Les quería hacer un anuncio, yo no he dicho que me voy a retirar, no soy dramático, no hablo huevas, no miento, no soy exagerado, simplemente el anuncio es que no voy a hacer stream durante un tiempo, he recibido mucho, muy importante de ustedes, he recibido... Apagas, Valby no hace caso a los baneados, apagas, mira, apagas, todavía Patito Juan Luján Carrión... He recibido mucha mierda, me han tirado caca, a tal punto de que me siento inestable emocionalmente, me siento un poco vulnerable, el otro día me han hecho apagar stream, hace meses me pidieron, por favor, me rogaron que castee un torneo, casteo, y me denunciaron, me reportaron, se fueron a quejar de que yo, un jugador baneado, estaba casteando, estaba casteando con Cindy Lay, me quitaron las estrellas, me quitaron los colaboradores, Entonces, debido a tanta carga emocional, he decidido darme un espacio de cinco días, en el cual voy a llevar a mi guarmicha o lenca, nos vamos a ir un ratito, unos días de viaje a recuperar los ánimos, a recuperar las ganas para... Gente, es que gente, la comunidad dotera, o sea, a mí me vacila ya la comunidad dotera, a comparación de otras comunidades, la dotera es caga de risa ya, no es mala, solo es mala si tú la ves como tóxica, O sea, si tú lo ves, si tú a la comunidad ves como una comunidad tóxica, obviamente, te vas a sentir atacada, presionada, pero yo a la comunidad dotera la veo caga de risa, porque a veces dicen huevadas, ¿no? Puta, me dicen labios de panoche inflada, me dicen... Comienzan a enviarte huevadas como de C.O.P.N., Buticito, mándale un saludo a mi promo de C.O.P.N., o sea, es la cagada, ¿ya? Y es como que... O sea, a mí sí me vacila la comunidad, pero tal vez porque todavía soy chivolo, creo. Puta, labios de concha seca. Pero es como que de repente yo soy todavía un chivólope, ¿no? Es como que yo lo veo caga de Richard, ¿no? Pero es como que... Y yo creo que ya cuántos años estoy, no sé, no sé. Es como que una persona ya más madura lo considera... Es como que ya lo ve como que... Tal vez acostumbra a su comunidad. O ya, déjate huevada, pecausa. Déjate huevada, pelado. Es así, ¿no? A ver, a ver, ¿qué dice la gente? Mira. Ya apaga, concha tu madre. ¿Vas a jugar o no? Apaga. Apaga, si no, por la llanecita. Apaga, Buti, no me saludes. Apaga, Buti, no me saludes con mi apellido. Apaga, concha tu madre. Código, apaga. Gente, no me hagan pela de Ivo, pe, gente. No me hagan el challenge de Ivo. Gente, no me hagan el challenge de Ivo, pe, gente. Me acuerdo cuando hosteaba, la gente... Si no bailas, si no bailas con chasumare, te repo, huevadas, más nada, gente. Código, Butisito. Challenge de Ivo, gente. Ustedes cuando vayan a otro stream, hagan el challenge de Ivo, pe, gente. Apaga, concha tu madre. Poder volver a hacer stream como siempre, ¿no? Esto es difícil. De verdad, uno cree que es un chiste. Dicen jajaja como estúpidos. Pero realmente lo emocional es bien importante, ¿no? La estabilidad emocional, que una persona se sienta bien. Y creo que yo me he sentido muy atacado, ¿no? Muy atacado como por ustedes, ¿no? Entonces, este... A toda la gente que me ha mandado 10 estrellas que me dicen, ¿no? Tú comes con... Mira, Pipi, que a cada rato se va de viaje este pegalón. Eres florero, ¿no? Cabezón, todo porque estás pisadazo. Lo lograron, cuesta pay. ¿Cinco días? Estas son dos días. Te vas y veo en mi tronco. Tú comes con mis 10 estrellas. Con chatumare, que me da rabia que te has dado... Me da rabia que te compras zapatillas Louis Vuitton con mis estrellas. Entonces, les voy a agradecer a los de hoy día. Gracias, Gonzalo Rodríguez, José Hilario... José Hilario por tus 20 estrellas. José Hilario por tus 50 estrellas. Diego Bese por tus 50 estrellas. Gracias a Emprendimiento Digital por tus 25 estrellas. Arturo Marrufo Beas. Gracias. Con la plata de ustedes me estoy yendo de viaje. Con tus estrellas. Con tus 50 estrellas compré el pasaje. Con los 75 estrellas voy a comer. Johan CH. Villegas Calderón. Entonces, hoy día... Sí. Tanto que me jodan que me dices carajo, que te divertes con mi plata. Sí. Con tu plata me voy a ir de viaje. Ya con chatumare. Para que tanto que hables, al menos sea por algo. Ya mierda. Tanto jodes ya con tu plata. Lo que has colaborado con chatumare. Con eso voy a ir a comprar. Me voy a comprar un cubo y me lo voy a chupar. Ya con chatumare. Eso quería saber. Ya. Puta madre. Que sad. ¿Para cuándo la licencia, Gutiquín? Pucha. No sé. Apaga pegalón. Hoy, los comentarios son la cagada, gente. Carlos Matute. Con tu plata, huevón. Con tu plata me voy a comprar un condón, huevón. José Eduardo Chubirú. Con tu plata. Con tu plata me voy a ir al nightclub, huevón. ¿Dónde está el otro concha de su madre? Álvaro Sández. Con tu plata me voy a limpiar el culo, huevón. En el otro. Hoy, no sé. Hotel, donde me quede. Sergio Enrique Manzano. Con tu plata me voy a meter a la piscina con chatumare. ¿Ya? Ya está. Tanto querían, tanto joden. Todos los días me han dicho que con tu plata yo como. Que con mi plata tú comes. Que colaboro, que comes ocho lucas. Que ya está con chatumare. Eso querías ver, ya. Ahí está. Ya sabes. Ya sabes lo que voy a hacer con la plata. Desde mañana me voy a tomar este break. Bueno, sí, desde mañana, gente. Si me siguen votando. Si me siguen tratando mal. Si yo vuelvo y siguen con sus apaga, con sus mierdas. Me voy a tener que tomar otro break más largo. Es la verdad. Quizás sea de un mes el próximo break. Espero que cuando vuelva la gente ya no me diga apaga. No me... Pero ¿cómo no le van a decir apaga si hasta sus stickers de sus colaboradores les ponen ahí apaga? Escúchate, güey. Un saludo. ¿Cómo estás, Mardel Tello, mi bro? ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¿Qué es un break? Un break... Un break... Break es vaca... Este... Nunca... Nunca le decías a tu profesora de inglés. ¿Me es un break? Descanso, pues. Un descanso. Tiren mierda. Veo que hacen memes. El otro día en la Mitranmi entro porque me etiquetan y veo un video de un brother que está practicando con una flaca que está con sus guantes de box golpeándole el vientre y me ponen la cara del huevón. O sea, huevas que pueden ser joda pero en algún momento pueden ser graves, huevón. Y ustedes, putas, hacen lo que les da la gana, huevón. Yo entiendo los stickers de cuando me hacen pitufo, ¿no? Cuando me hacen enano, me ponen la frente. Pero esas huevadas ya son otro level. Pero ustedes ya se pasan de la raya, huevón. Son imbéciles, huevón. Son idiotas, tío. ¿Tú crees que su vieja, que la mamá de Olenka no ve el stream? ¿Tú crees que el papá de Olenka no ve el stream? ¿Tú crees que mi viejo no ve el stream? Mi mamá ya no ve el stream, huevón. Antes compartía mi stream. Ahora me dice, hijito. Espero que te esté yendo bien. No voy a ver tu stream porque no me gusta lo que te dicen, me dice. ¿Por culpa de quién, huevón? Puta. Salvo. ¿Cuál es la diferencia entre cantar una canción popular y cantar...? Ay, qué pendeja. La gente... La gente se cae, a todos dan de la divierta. Mierda, que yo... Porque se llevan mala información, información errónea de huevás que ustedes spamean, huevón. A ver, que a ti, que tu vieja crea que eres un drogadito, un cocainero, lo que sea, cuando eres... O yo me acuerdo que mi mamá pensó que cuando yo comencé gente a ganar con sus estrellitas, cuando me comenzaron a donar al inicio... O de mi mamá pensó que yo vendía hierba. Si les conté, ¿no, gente? El primer día que traje, creo que traje a la casa 300 loquitas que eran donaciones. 400, 300 chinas. Y yo le dije, mamá, todo para la casa, para el internet. Le di todo. Y mi mamá, ya me han contado que estás vendiendo hierro en tu Facebook. Y yo, mamá, no, son donaciones. ¿Donaciones? ¿Quién te va a regalar plata? Y yo, mamita, pero es que la gente te dona. ¿Qué, qué, qué, qué ya te huevón? ¿Qué te va a donar la gente? A ver, a ver, que me donen a mí. A ver, a ver, a ver, voy a sentarme para que me donen a mí. Y yo, mamá, es que yo quiero ser un streamer. ¿Qué? Para la gente que quiera, voy a subir. Te he dicho que tienes que estudiar, concha su madre. De verdad, weón. Mi mamá pensó que yo vendía hierro, weón. Pensó, pues, hasta que ya el siguiente mes, ya no traje 300 loquitas. Traje como 600, mamita. Toma, te he traído. ¿Qué? ¿Ahora estás vendiendo cuca? De verdad, gente. Hasta que yo le enseñé, pues, a mi mamá, cómo era eso de las donaciones y esa vaina. De verdad, gente. Pero, o sea, aunque ustedes solo crean, o sea, las donaciones se apoyan. Es como que... De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña. Es como que, por ejemplo, uno me dona 10 estrellitas. ¿Cuánto me está donando en 10 estrellitas? 10 estrellitas, ¿cuánto es? Creo que es un centavo de dólar, que serían... Mira, si 100 estrellitas es un dólar, que son como 4 soles, en 30 pesos estaría sonando... Mira, como loquita. Y por eso yo digo, de sol a sol te tengo presente en mi mente. Ya, pues, así eso es como que tu chanchita, ¿no? Tus 50 céntimos, tu loquita. ¿Quién en la calle te regala, men? Nadie, pues, si hay que valorar, pues, ¿no? Y es como que tu loquita, uno te regala tus 5 loquitas. Otra te regala tus, no sé, tus 3 loquitas, ¿no? Y al final del día, ¿cómo se viste tus 100 loquitas, causa? Qué chévere, pepapi, buenazo. ¿Qué dice? Devuélveme mi dinero. Quítale un 0, pues. ¿Podrías reaccionar a King León? Te vas a King... ¿Quién es King León? Hay que valorar, métele al bingo, eh. Tiene historias en el Instagram y voy a hacer un video también de mi viaje para subirlo a YouTube, ¿no? Verdad, una vez... ¿Sabes quién? Una vez, yo acuerdo, yo me acuerdo que le doné a... ¿Cómo se llama este, Paquita? Es un Fortnite a Lolito. Recuerdo que es que una vez le doné y me dijo, no me dones. Y yo, ¿por qué? Porque yo era fan de Lolito, de Tefu. Cuando salió del Fortnite, ¿no? La fiebre del Fortnite. Y la cosa es que me dijo, ya dan lo suficiente, así que no quiero más donaciones ni nada de su parte. Gracias. Guarden su dinero, yo. ¡Está huevón! Y ahí como que eso me... Ah, como que aprendí. Ah, como que ya, pues, las donaciones para causas buenas, pues, ¿no? Tefu, Pepapi, ¿nunca has visto a Tefu? Gentita, puede ser una reaccionada bien será. Le estréngo era votado. Fuelan ayer, que dice, Buti, ¿qué beneficios tienen tus colaboradores? Puedes informarme porque he usado la tarjeta de mi abuelo ya que está durmiendo. Ahorita, antes de que se despierte. Explícame rápido, por favor. Este, beneficio número uno. Este, un sorteo de 10 ganadores de 100 soles. Beneficio número dos. Un sorteo de 5 ganadores de 200 soles. Beneficio número tres. Un sorteo de 2 ganadores de 500 lucas. Y beneficio número cuatro. Un sorteo de un ganador de 1000 soles. Beneficio número cinco. Te llevas automáticamente con ser mi colaborador. Un código de 10 soles. Saldo gratis para que tú puedas apostar. Y es como que me estuvieras comprando un código de 10 soles a 8 soles. Y participas de sorteos muy gozos. Y aparte, sorteo un cache al mes. O sea, si sales, bueno, cachamos. Te reviento el poto. King León. ¿Qué dice Richard? Apaga, mi querido, planta de pie. Porque no tienes nada de bello. Gracias, Richard Mendieta, por tus 25 estrellitas. ¿Qué dice? Hola, color, salsa soya. ¿Cómo estás, Willy Ramírez? ¿Ves? Mira, la gente me dice color salsa soya. Planta de pie. Pero es chévere, pero es como que chéverazo. Ángel, ¿qué fue papi, mi amigo? ¿Qué dice? El Macarius Papi es el más exitoso como el canal humorístico del país perdiendo en MR. ¿Jugarás nota mi botecito allí, no? Creo que sí, papi. Un saludo. Un saludo. Daleshka. Mira. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo te mando estrellas que me regaló Facebook? Pucha, solo pongo en la parte de mandar estrellas. Ahí de ahí una estrellita, solo pones y me das envías. Entonces, si quieren verme todavía, también voy a tratar de darme un tiempo para los colaboradores al menos. ¿Qué dice este? A ver, oiga, firme la importancia a la gente que no tiene vida, que firme jajar. O sea, no, 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 no. Así como dices uno que quiere ver, tú estoy pura. Hay colaboradores que me desean, desean también mi muerte, que solo están ahí por el dinero, que dice que con mis ocho lucas, dice que por ocho lucas yo tengo que levantarme, dar las predicciones, responderle toda su pregunta y darle las fijas. Porque para eso es colaborador, dice. O sea, un poco más si quiere que le chupen la pinga, mano. O sea, por ocho lucas servicio completo con la aftada. Ni tu vieja cobra ocho lucas, papi. Y me vas a estar reclamando a mí por ocho lucas, tío. Entonces, este, por algunos colaboradores voy a seguir ahí. Voy a estar hablando con ustedes. Vamos a estar viendo algunas partidas. Como siempre en el grupo de colaboradores. Y eso es lo que prometo hacer por ahora. ¿Qué día vuelvo por los streams? Probablemente vuelve el 16. Chucha, mañana. No me lo pierdo. Este, gente, mañana. Como para perdérmelo en familia. No, gentita. A mí sí me gusta el stream de Evo. En realidad, yo consumo todo tipo de streamers. Pero es como que no tengo un fan. No soy fan de uno en sí. Pero sí consumo varios streams. Como que veo, cuando un día está aburrido, veo un stream y caliente. ¿Qué? Si te falta chupar. Buti, te falta chupar. Te falta... Mañana es 15. No, hoy día es 15. Mañana es... O sea, el lunes vuelve. Creo que está en... Yo lo sigo ahí en sus redes sociales. Y creo que está en Cancún. Ya también quiero irme a Cancún, conchazo. Solo que... Ahorita estoy... Literal, gente, estoy sin un sol. Miren, miren. La gente no cree, pues. Puta, mi cel no tiene batería. Gente, voy a sobrevivir hasta fin de mes, literal, con 100 lucitas. No tengo ni un sol, ni un sol, gente. O sea, tengo 100 lucitas. Les voy a enseñar mis cuentas bancarias, todas, ¿ya? Tengo solo dos, en realidad. Interbank y... 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 Y SP, ¿no? La que tenemos todos. Y ya, gente, mira. Van a ver mi cuenta bancaria, gente. Es que todo mi dinero está siendo invertido. Todo mi dinero, gente. Para comprarme mis chakras de petróleo, pe, gente. Es que un men me ha... Me ha... Me ha dicho, este, Buti. Tengo unas chakras con petróleo. ¿No quieres? Y yo... Y ustedes saben, pe, que... En Dubai, los que compran chakras con petróleo... Se hacen millonarios. Y ya, pe, gente. He comprado mi chakra con petróleo. Espero de que... Pucha. No me hayan estafado. Jejeje. Jejeje. Jentita, ¿puedes una reaccionadita? Bueno, guata. Vende tu ropero. Esta silla, por ejemplo, me la han regalado. Y la... Y voy a sortear otra. Esta y otra la voy a sortear. Pero, gente. O sea, todo mi dinero está siendo invertido, gente. Todo. Todo. Mira. Ahorita, las cosas en mi cuenta... Se van a cagar de risa, dame. Ya. Y de acuerdo a eso, vamos a darle un test hasta fin de mes. Y si las cosas siguen igual. Si prendo stream y de 200 comentarios, 180 dicen apaga, puta. Veré si me puedo tomar un break más grande, ¿no? Puta, me toca support 5, huevón. Alejandro Viestras en 100 stars. Pero, hijo, hay una foto donde dice solo con primaria completa. Y cuando susa me van a unir al Discord hasta ahora. No gano en las fijas. ¿Qué chucha que dices? A ver, a ver, a ver. Pero, hijo, hay una foto donde dice solo con primaria completa. Y cuando susa... O sea, tú eres imbécil, tío. ¿Por qué eres idiota? O sea, tú crees que yo realmente solo tengo primaria completa, papi. O sea, ¿de verdad? De verdad. O sea, tú agarras. O tu... Tu flaca agarra. Y se hace cachar por otro. Por un guachimán. Y te dice... Ay, papi, este es fijo. Toma. Y va con... Ay, tu flaca agarra y se hace cachar por un guachimán. Chico. Eso le voy a decir a mi causa. Oye, déjate huevas, compadre. Porque tu flaca se hace cachar con un guachimán, huevón. ¿Ya? Su documento le mete su paint y dice... Ah, está así, papi. Está el resultado antes de sangre. Sí, es tuyo. Y tú... Ah, ya. Entonces está bien. O sea, sí de imbécil eres para que te dejes engañar. No existe el paint, papi. No existe. Ya te he dicho. Si yo no tuviera... Si yo tuviera jardín completado y nada más, yo diría... Papi, ¿sabes qué? Lamentablemente no he tenido la oportunidad. O soy un vago de mierda. O me lleva al pincho mi viejo. No he podido. Pero puta... Sí, sí, cagado, papi. Y he ido a la universidad todo. A mitad de carrera me tiró a la pera porque preferí meterme a jugar dota. Porque viajaba un culo de torneo. O sea, qué chucha. Pero de ahí sí he estado, papi. De ahí a que hables huevadas ya es otra cosa, tío. ¿Qué mierda es esto? Ya está. Pero si eres vago, ¿qué hablas, papi? Ya, normal. Si quieren que apague, me digan, normal. Si quieren, apago. Después ustedes... O sea, después no digan que no apague. O sea, una vez que me botan, cuando ya no estoy, ahí recién me dicen, no, bro. No apagues. O sea... Esa indirecta del guachimán te la manda, Buti. Una que aprieta aquí... Este, mira, ves. Entonces, Buti, ya peame entre todas las cantidades que quieran juntas, metes al vigo. Si no ganas... No es que, chicos, no, no, no. No es como que no quiera meterle al vigo. Quiero sacar el permiso y recién meterle. A ver, vamos a ver si yo cargo mi celular. Está con 3 de batería. Miren, gente. Miren. Y eso que estamos quincena, o sea, debería tener dinero porque siempre, a todos nos pagan siempre a finales de mes, ¿no? Y estamos quincena, ahorita debería estar forrado, pero miren. Miren mi cuenta de Interbank. Tengo 123 dólares. Y eso... Y solo tenía 23. ¿Me ha llegado un pago de 100 dólares? Me ha llegado un pago de 100 dólares. Mira, tengo 123 y miren mi BSP. Miren mi BSP, gente. ¡Ay, Tampet! ¡Ay, ay! 10 quincenas. Es que todo mi nada lo estoy invirtiendo, gente. Miren mi cuenta Interbank. Miren mi... Ahí está Pe... Hola, Renato. 26 soles. Ahí está Pe... Conchetudad. Que... erle... 2000 que...